y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno nuestra lectura bíblica tomada del libro de daniel en el capítulo 7 en esa gran profecía de la lucha por el dominio mundial aparecen cuatro grandes bestias una sucedida por la otra representando el surgimiento de esos cuatro grandes imperios mundiales babilonia medopersia grecia y roma y luego la profecía de daniel capítulo 7 predice el surgimiento de una continuación del imperio romano en el surgimiento del cuerno pequeño de la cabeza de la cuarta bestia en medio de los diez cuernos en los cuales se divide el imperio romano surge un nuevo poder diferente de los demás ya que no es solamente un poder político sino también un poder religioso porque según la profecía se mete en asuntos religiosos y persigue a los santos del altísimo este poder está descrito en daniel capítulo 7 como el cuerno pequeño y nuestra lectura bíblica hace referencia a lo que estaba profetizado por el profeta daniel con respecto a lo que haría este poder dice daniel capítulo 7 versículos 21 en adelante veía yo que este cuerno el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino me dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos a toda la tierra devorará trillará y despedazará y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará y hablará y hablará contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán este pasaje del profeta Daniel señala a el cuerno pequeño una prolongación del imperio romano ahora diferente es decir romano cristiano y una de las cosas que dice que haría sería que pensaría en cambiar los tiempos y la palabra tiempos moedim en hebreo tiene que ver con los tiempos señalados para la adoración a Dios y la ley pues tiene que ver con los mandamientos que Dios estableció y entre los diez mandamientos el único que señala un tiempo para la adoración a Dios es el cuarto mandamiento de la ley de Dios así que este poder romano se iba a encargar de cambiar los tiempos de adoración que Dios mismo estableció en el tema de esta tarde vamos a ver cómo eventualmente el día dedicado por los paganos al culto al Dios Sol terminó siendo el día así llamado día del Señor entre los así llamados cristianos increíble el día pagano de adoración al Dios Sol llegue a ser el día de adoración para los cristianos nosotros vimos hoy que el sábado siguió siendo guardado por los fieles pero muy temprano ya en el a mediados del segundo siglo comienza a hablarse un poquito acerca del día del Señor aplicándolo a el primer día de la semana y eso no debe sorprendernos porque el nombre del primer día de la semana en el idioma latín recuerden que Roma el cuarto imperio mundial el idioma oficial del imperio romano era el latín y en todo el imperio romano se estableció la semana planetaria la semana planetaria se refiere a la semana de siete días en honor a los planetas y se les colocó nombre a los días de la semana según la semana planetaria establecida por los romanos anteriormente a eso los días de la semana solamente se llamaban primer día segundo día tercer día cuarto día quinto día sexto día y sábado que era reposo tanto en la biblia como en las culturas no bíblicas es decir fuera de los judíos y de los cristianos aún en el mundo secular antes del imperio romano los días llevaban un número como ya mencioné pero fueron los romanos los que establecieron la semana planetaria ahora entre los romanos el dios principal se le llamaba dominus sol invictus el señor dios sol nunca vencido esa expresión invictus venía de los persas los persas el imperio persa adoraba al dios sol bajo el nombre de mitra y de ahí viene la religión llamada el mitraísmo la adoración al dios sol sin embargo aún antes de los persas recuerden los cuatro imperios mundiales babilonia medo persia o persia grecia y roma ya en la época de los babilonios se establece un día el primero de la semana para la adoración al dios sol esto tuvo su origen en babilonia no voy a tomar en esta tarde el tiempo de explicar el origen de la religión pagana porque lo he tocado en muchas otras series que he dado con respecto a Nimrod el primer rey de babilonia y cómo se estableció el imperio babilónico a través de este bisnieto de Noé hay algunos detalles muy interesantes de Nimrod en la historia bíblica y también en la historia secular es decir en la historia de los imperios he estado investigando muchos de estos datos y me voy a abstener esta tarde de compartir esos datos que he encontrado en la historia porque pues no es mi propósito en esta tarde hablar del paganismo o de la religión babilónica solamente quiero hacer mención a que el culto a el astro más cercano a la tierra el sol tiene raíces muy antiguas desde la época de los babilónicos y después del imperio babilónico con Nimrod y la adoración a Shamash o Marduk que era el dios sol y a Ishtar o Astarte la diosa luna y al hijo del dios sol y la diosa luna Tamuz mencionado también en la biblia ese culto se esparce por todo el imperio babilónico incluso ciudades enteras fueron dedicadas a ese culto la ciudad de babilonia el dios principal era el dios sol y al dios sol se le dedicaba el primer día de la semana ur de los caldeos donde nació Abraham estaba dedicado al culto a la diosa luna y el culto a las deidades a las deidades celestiales como se les llamaba los dioses del cielo tiene una raíz muy profunda en la religión babilónica de allí se distribuyó a todas partes de la tierra desde la torre de babel donde Nimrod trató de establecer la religión pagana haciéndose él mismo el representante del dios sol les decía entonces que de los babilonios el próximo imperio los persas su religión es el mitraísmo el mitraísmo persa y hay una relación directa con el zoroastrismo y la adoración al sol a toda esa información la he estado investigando los griegos de igual manera adoran los dioses del cielo y finalmente los romanos establecen la semana planetaria dedicándole el primer día de la semana al dios sol por eso hasta el día de hoy en varios idiomas el nombre del primer día de la semana tiene relación con el dios sol en inglés está muy clarito sun day y que quiere decir sun day sun quiere decir sol y day día sunday día del sol en alemán se dice son taj y taj es día y son es sol así que también en ese idioma germánico el primer día de la semana son taj es el día del sol en español que deriva del latín no es tan aparente cuando digo aparente que no parece tener relación con el domingo el sol y sin embargo si lo tiene porque si ustedes prestaron atención al principio lo que dije les dije que el nombre para el dios de los romanos era dominus sol invictus el dios sol nunca vencido que viene esa esa frase de los mitraístas de los persas el sol nunca vencido pero en latín diez dominus solis día del señor sol de allí toma el nombre el primer día de la semana en el latín y también en el español dominus quiere decir señor en latín dominus y les decía hace un momento que no es de sorprenderse que aún en los primeros siglos del cristianismo al domingo se le comience a llamar día del señor porque porque en el idioma latín que era el idioma del imperio romano ese día se llamaba dominus de día del señor o deis solis día del sol por eso varios escritores de los primeros siglos como vimos esta mañana le llaman al primer día de la semana día del señor pero no se refiere al señor jesús se refiere al señor sol por supuesto en el calendario planetario o en la semana planetaria del imperio romano el segundo día se llama diez lunai en español lunes y viene de luna dedicado a la diosa luna así así el primer día dominus o domingo dedicado al dios sol el segundo día dedicada a la diosa luna la segunda deidad más importante de las deidades celestiales o celestes no celestiales sino celestes del cielo el tercer día martes dedicado al dios de la guerra el dios marte y así sucesivamente y es interesante porque los romanos le pusieron al séptimo día de la semana diez saturn diez saturn o saturni día de saturno y de ahí viene en inglés saturday saturday o saturday en inglés viene del día dedicado a saturno los romanos no le pusieron sábado como nosotros le llamamos al séptimo día de la semana el término sábado para referirse al séptimo día de la semana no viene de los romanos ni del latín viene del hebreo sábado viene de sabat que quiere decir día de reposo así que el testimonio aún de la etimología o sea de los nombres de los días nos recuerda su origen de donde vienen y el séptimo día de la semana en la mayoría de los idiomas del mundo se llama sábado por la influencia del día de reposo de la biblia la biblia es la única autoridad antigua es decir el documento más antiguo de la humanidad en el cual se explica el origen de la semana no hay ningún otro documento que nos muestre de donde vino el dividir el tiempo tiempo en periodos de siete días llamados semanas o en hebreo séptimos los siete así se dice semana en hebreo los siete porque son siete días la influencia de la biblia o del antiguo testamento en el resto del mundo no judío como ya lo leímos esta mañana en la declaración de filo el judío el historiador judío que dice el sábado es reconocido mundialmente como día de reposo y eso del primer siglo de la era cristiana entonces lo que hoy vamos a ver es cómo el primer día de la semana dedicado al culto al dios sol llega finalmente a introducirse en la iglesia así llamada cristiana el sábado como ya hemos estudiado en esta serie es un legado que dios nos dejó desde la creación del mundo y a lo largo de todos los siglos es el día que el pueblo de dios que le fue fiel verdad porque muchos del pueblo de dios pisotearon y desecraron el sábado y cayeron en la adoración de las deidades paganas con el falso día de descanso el domingo y con sus festividades pero los que se mantuvieron leales a dios a lo largo de los siglos guardaron el sábado obviamente cuando en la época después de cristo se introduce el domingo como día especial dedicado al culto también viene con la marca de la apostasía viene con la marca de la rebeldía y la desobediencia contra el mandamiento de dios por más que se quiera cristianizar el domingo y decir que la iglesia cristiana observa el domingo en honor de la resurrección de cristo no importa cuánto se trate de cristianizar el día todavía viene con el sello y la marca del mundo pagano y de la religión pagana en el cual el primer día de la semana es dedicado al dios sol la deidad principal entre todas las religiones paganas y por cierto no solamente en esos cuatro imperios vemos la el culto al dios sol y el primer día de la semana dedicado al dios sol esto viene aún de imperios que no están mencionados en la profecía bíblica porque la profecía bíblica de daniel comienza con babilonia y sigue con medopersia grecia y roma y luego el cuerno pequeño es decir roma papal y a roma papal se le señala en la profecía de daniel siete como la responsable de cambiar la ley de dios y los tiempos dedicados a la adoración y al culto eso está en daniel siete veinticinco pero cuando estudiamos un poquito del origen del domingo nos encontramos de que aún en uno de los libros más antiguos de la biblia cuál fue el primer libro que se escribió de la biblia muy bien hermano muy bien la mayoría de la gente dice que es el libro de génesis a moisés el autor del génesis éxodo levítico número y de teron nom yo también escribió el libro de hob ahora éxodo levítico número y de teronomio los escribió durante los 40 años después de la salida de egipto en el desierto pero el libro de génesis y el libro de hob los escribió en el periodo antes de sacar al pueblo de israel de egipto es decir en los 40 años que él estuvo como pastor de ovejas cuidando los rebaños de jetro su suegro allí él escribió el libro de hob y el libro de génesis si van por un momentito al libro de hob en el capítulo 31 van a encontrar ustedes en el versículo hob capítulo 31 y versículo 26 y aquí en las palabras de hob hob afirma su integridad de que él le ha sido leal a dios y él dice si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto mi boca besó mi mano esto también sería maldad juzgada porque habría negado al dios soberano él no está diciendo que él lo hizo él dice si lo hubiera hecho si yo hubiera mirado al sol cuando resplandece o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto o si hubiera engañado en secreto y mi boca besó mi mano ¿saben lo que es eso? besar la mano tiene que ver con un acto de adoración al sol y a la luna ¿ok? por eso a los representantes del sol en la tierra extendían la mano para que se las besaran como el obispo de Roma hoy en día que extiende la mano para que le besen la mano dice si yo hubiera hecho esto esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano es decir la adoración al sol y a la luna es una negación directa al Dios que creó el sol y la luna y todo lo demás que existe en el universo es una abominación o una negación de Dios y también le llama maldad juzgada por Dios y eso en uno de los libros más antiguos de la Biblia desde el comienzo Dios estableció que la adoración era solamente para el creador de los cielos y de la tierra ahora en algunas de las culturas más antiguas encontramos la adoración al sol por ejemplo en el templo del cielo en Pekín en China y ustedes saben que los chinos son una cultura muy antigua tan antigua como los súmeros los acadios y los babilonios es decir desde después del diluvio vienen las dinastías chinas y en Pekín está el templo del cielo y en el templo del cielo hay un altar para el dios sol y el templo del cielo en Pekín está orientado de tal manera que para el 21 de diciembre que es el equinocio de invierno está en línea el templo del sol exactamente con la salida del sol al salir el sol yo dije el equinocio no es el equinocio es el solsticio el solsticio de invierno el 21 de diciembre está alineado exactamente con la posición del altar al dios sol en el templo chino del cielo en Pekín el culto a mitra está inmortalizado en monumentos dedicados al culto al dios sol también al dios sol como ya mencioné se le llamaba shamash entre los babilónicos el que brilla o el que refleja y más adelante se le llamó marduk los aztecas aquí en américa también adoraban atonatiu el dios sol el disco solar los incas en sudamérica también adoraban al dios intu que era el dios sol en japón los emperadores japoneses dicen ser descendientes del dios sol y son adorados los emperadores japoneses como hijos del sol en egipto el dios sol se llama osiris o en el antiguo egipcio el sol se llamaba ra y allí que el nombre farra on o farra on en español viene el hijo del dios sol los egipcios también eran adoradores del sol en monumentos muy antiguos de europa como por ejemplo en inglaterra stone hedge que son esos monumentos en piedra levantados en inglaterra que predecen o sea son antes de la era cristiana también son monumentos de la adoración al dios sol y otra vez el monumento dedicado al dios sol está alineado exactamente con la salida del sol en el solsticio de verano el culto al dios sol se regó por todo el mundo imagínense en sudamérica en centroamérica a través de los mayas en méxico a través de los aztecas en la india a través del dios brahma en egipto en todas las naciones aún en la china el culto al dios sol siempre tenía relación con el primer día de la semana por eso no es sorprendente que el primer día de la semana se haya incorporado aún dentro de la así llamada iglesia cristiana y esto lo vamos a descubrir que viene a través del imperio romano a través de un emperador muy famoso Constantino primero o Constantino el grande Constantino el grande su nombre era Flavio Valerio Constantino también conocido como Constantino el grande nació en Nice el 27 de febrero del año 280 después de Cristo en donde hoy en día es Serbia fue hijo de un comandante romano llamado Constantino Clorus y su madre se llamaba Helena Constantino llegó a ser coemperador en el año 305 y finalmente llegó a ser emperador pleno y único para todo el imperio romano porque por un tiempo hubo tres emperadores después quedaron dos y finalmente quedó él solo como emperador en el año 309 del 305 al 309 compartió el trono del imperio romano Constantino siguiendo el ejemplo de su padre y también de los emperadores anteriores a él era adorador hedonístico es decir de Helius el sol o el disco solar genoteísta y el dios sol para él era la manifestación visible del dios altísimo el dios principal del cielo es decir no era el sol sino la manifestación visible del sol a quien el sol representaba es el principio del universo lo que lo que dio a existencia a todo el dios sumo o como se le llamaba sumus deus entre los romanos la manifestación del sumus deus del dios máximo era el dios sol constantino se unió a este culto desde niño porque su padre era también adorador del sol aunque su madre llegó a aceptar el cristianismo así que tuvo cierta influencia cristiana de su madre pero cuando llega al poder del imperio dedica su su pontificado porque si así se llamaba pontífix romanos pontífice romano era el título del emperador romano y le dedica su pontificado al dios sol tuvo una revelación o una visión del dios sol mientras estaba en un bosque en una en una batalla en francia antiguamente llamada galia y en esa en ese bosque tuvo una visión en el año trescientos diez del dios apolo que supuestamente se le apareció en medio del bosque el dios sol bajó del cielo luminoso y se le apareció en el bosque que él le dedicó e hizo un templo al dios apolo o al dios sol en galia es decir francia para este tiempo el cristianismo estaba creciendo mucho en todo el imperio romano y aún los emperadores anteriores a constantino habían visto la amenaza del cristianismo como una amenaza al imperio porque todo el imperio romano la religión oficial era la religión pagana o el culto al dios sol bajo distintos nombres como ya mencionamos dominis dominus sol sol invictus o también apolo o también mitra muchos nombres distintos pero siempre refiriéndose a la misma deidad los emperadores anteriores a él despertaron la de la persecución de los cristianos porque no eran adoradores del dios sol y no querían respetar al representante del sol que era el césar el emperador romano la última persecución contra los cristianos la desató dioclesiano y dioclesiano fue sanguinario contra los cristianos porque se negaron a prenderle incienso sobre el altar del emperador romano como representante del dios sol muchos muchos cristianos murieron en esa persecución pero ahora constantino en el año 312 prepara su batalla contra maxentio o magentio su rival en italia y en la el día anterior a esa batalla en la cual las tropas de magentio eran mucho más grandes que las tropas de constantino estaba él cruzando un puente sobre el bósforo cuando nuevamente dice haber tenido una visión recuerden ya en el 310 constantino había tenido una visión de la aparición del dios sol ahora esta visión en el año 312 dice haber visto en el cielo el sol en todo su esplendor y mientras él mientras él miraba al sol una nube en forma de cruz avanza y cubre al sol la nube opaca al sol o lo eclipsa y detrás de la nube en forma de cruz la nube se ven los rayos del sol por cierto de allí viene la famosa cruz de constantino que es una cruz y detrás de la cruz los rayos del sol esa es la cruz de constantino pues también dice que él escuchó alguien que le decía en este signo vencerás por cierto aún el día anterior había visto otra visión esto es constantino en el cual le había pedido cristo que escribiera las primeras dos letras de su nombre sobre los uniformes de sus soldados sobre la bandera con que iban a la guerra y sobre sus escudos las primeras dos letras del nombre de Jesús y todavía hasta el día de hoy se reconoce eso como la bandera romana la bandera de constantino pero fue al día siguiente después de esa visión que él tuvo la famosa visión del puente sobre el puente donde escuchó la voz que le decía en este signo vencerás y así la señal o el signo o el símbolo de una cruz que opaca al sol la entendió constantino como que el cristianismo representado por la cruz debía opacar al culto al dios sol es decir debía poner por delante el cristianismo y por detrás el dios sol eso es lo que él entendió no que debía eliminar al dios sol sino que el dios sol tenía que estar detrás de Cristo y fue así como él después de haber obedecido de poner las dos letras del nombre de Cristo sobre sus tropas sobre sus banderas y sobre sus escudos también avanzó a la guerra y a pesar de que tenía muchos más en su contra ganó la guerra ganó y venció a Magencio en la batalla conocida como la batalla del puente Milvia la batalla del puente Milvia hay un fresco en el Vaticano un fresco es una pintura pintada sobre la pared del Vaticano en la sala de Constantino en el palacio Vaticano en Roma que fue pintado por Rafael en el año 1509 y esa pintura pinta el momento cuando Constantino vio la cruz y el sol detrás en el fresco hay una hay una bandera que tiene una serpiente con alas o un dragón el símbolo de la antigua Roma y las letras Ji y Ro la Ji es una X que viene de Cristos las primeras dos letras de Cristo son la Ji la X y la otra la Ro y ustedes han visto esa señal y también en las monedas las mandó a inscribir en las monedas que él mandó a acuñar donde aparece una X y la letra P solo que en griego P es la R de Cristo y de ahí viene la famosa señal que se usa hasta el día de hoy en el Vaticano en el Vaticano refiriéndose a la a la señal específica de el gobierno Vaticano viene de la época de Constantino después de esa batalla el senado vitorió a Constantino como el nuevo emperador y así Constantino que había sido un adorador pagano del dios sol ahora miró hacia Cristo como el que le había dado la victoria por favor noten que él no rechaza las demás deidades acepta a Cristo como un dios más dentro de los dioses que él como pagano adoraba por cierto Constantino no llegó a hacerse cristiano ni a bautizarse recién al final de sus días a punto de morir en su lecho de muerte por influencia de su madre pidió que lo bautizaran y fue tan solo unas horas antes de su muerte nunca se había hecho cristiano ni se había bautizado cristiano aunque decía adorar a Cristo en el año 313 en el mes de febrero es decir después de su supuesta visión y de haber ganado la batalla y haber llegado a ser emperador supremo del imperio romano constantino promulga uno de los decretos más famosos de él podríamos decir él hizo muchas leyes muchos decretos pero hay dos que son los más famosos el primero lo promulga en el año 313 en el mes de febrero el segundo lo va a proclamar en el año 321 el 7 de marzo voy a hablar del primero ahora el primer decreto uno de los más importantes que simplemente se conoce como decreto de constantino decreta tolerancia religiosa para todas las religiones dentro del imperio romano es decir todos los que sean ciudadanos del imperio romano o estén dentro de su territorio tienen derecho a adorar al dios que mejor le plazca libertad de adoración o tolerancia se le llama tolerancia religiosa porque todavía la religión oficial del imperio romano era el paganismo la adoración al sol todavía era la religión oficial y por oficial quiere decir que el gobierno la mantenía el gobierno pagaba a los sacerdotes del paganismo el gobierno mantenía los templos paganos porque era la religión oficial del imperio romano pero ahora Constantino decreta que todas las religiones tienen el mismo derecho de adorar libremente en el imperio romano es interesante porque esto trajo una alegría muy grande entre los cristianos que acababan de pasar por la peor persecución de la historia del cristianismo bajo dioclesiano diez años de terrible persecución había habido muchas persecuciones pero esta fue la más terrible y ahora el próximo emperador del imperio romano decreta de que son libres de adorar al Dios que ellos escojan y el mismo Constantino agrega a su adoración a Jesucristo yo también adoro a Cristo y lo reconozco como Dios sin dejar de ser pagano y adorar todos los demás es decir Cristo es un Dios más dentro de todos los que adoraba Constantino ese es el primer decreto que él pasa como ley para el imperio romano el segundo decreto para nosotros es más famoso y fue promulgado el 7 de marzo del año 321 es decir nueve años más tarde este decreto eventualmente fue incluido en el código justiniano el código justiniano es un documento legal que el emperador justiniano copiló juntando todos los decretos imperiales del imperio romano y poniéndolos en un código codificándolos quiere decir les puso título y les puso número a cada una de las leyes del código justiniano y este decreto fue incluido dentro del canon justiniano también como el decreto de libertad religiosa recuerden el de libertad religiosa fue en el año 313 y el que voy a mencionar ahora se conoce como el decreto de justiniano concerniente al domingo y este es el que más nos interesa ahora decreto de justiniano concerniente al domingo y se los voy a leer tal cual como él lo promulgó perdón dije justiniano decreto pero es decreto de constantino con respecto al domingo pero está incluido en el código justiniano dice así ley dada por constantino el 7 de marzo del año 321 relativa al día de descanso y dice así ordeno y promulgo que todos los jueces y todos los habitantes de las ciudades y todos los mercaderes y artesanos es decir todos los que venden y todos los que fabrican descansen en el venerable día del señor dios sol en pero que todos los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña de allí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo que interesante que todos los jueces o más bien la palabra jueces podría traducirse como todos los empleados del gobierno todos los encargados de hacer la justicia y todos los habitantes de las ciudades de todo el imperio y todos los vendedores es decir no se puede vender en el día del sol y todos los fabricantes o artesanos no pueden trabajar para fabricar nada en sus trabajos seculares en el día del dios sol pero lo raro es que dice que los que siembran en los campos si pueden trabajar y sembrar en el día del sol porque es un día favorable y muy bueno para sembrar la semilla o el grano o para plantar la vid ¿por qué? porque en la religión mitraísta que adoraba al sol de la cual o a la cual pertenecía Constantino se enseñaba que el día dedicado al dios sol era el mejor día para sembrar porque el sol era el que hacía fructificar la tierra en el idioma babilónico se le llamaba o en el idioma si babilónico se le llamaba a la lluvia el semen del sol porque con la lluvia se fertilizaba o se le daba vida a la semilla y así la semilla crecía al salir el sol es decir la combinación de la lluvia y del sol hacía crecer la semilla como si este hombre supuestamente según la iglesia católica se convirtió al cristianismo en el año 312 y en el año 313 favorece al cristianismo dándoles libertad de culto como nueve años más tarde en el 321 le llama al domingo día del señor dios sol y como todavía sigue creyendo que el domingo es el mejor día para sembrar porque eso enseña la religión pagana de adoración al dios sol obviamente él no ha dejado de ser adorador del sol ni creer lo que esa religión enseña ahora al hacer la ley dominical de parte de constantino el imperio entero está obligado a obedecer porque él es el emperador en el código justiniano citado en la historia de la iglesia cristiana dice en el venerable día del dios sol que los magistrados y todos los que residen en las ciudades descansen y todos los talleres y negocios que se cierren nadie puede comprar ni vender en domingo miren desde cuando viene la primera ley dominical del emperador constantino constantino cambió la capital del imperio como mil millas mil seiscientos kilómetros hacia el este de roma todos los emperadores hasta ese momento desde el primer emperador que fue augusto césar hasta constantino y estamos hablando de más de trescientos años de historia todos los emperadores habían tenido su trono en roma pero ahora constantino decide cambiar la capital de roma a constantinopla le pone su nombre a la ciudad constantinopla polis en griego quiere decir ciudad y constantino pues el nombre de él ciudad de constantino hoy en día esa ciudad se llama istambul al norte de turquía allí fue donde constantino puso su capital y todavía sigue siendo el centro de la religión ortodoxa a nivel mundial ortodoxos son católicos pero no sujetos a roma las dos grandes religiones antiguas son la católica romana y la católica ortodoxa y la palabra ortodoxo viene o significa los que se apegan a la doctrina original eso quiere decir ortodoxo los que se mantienen con la doctrina no cambiada sino la doctrina original obviamente el nombre de la iglesia ortodoxa y la mitad del mundo cristiano es ortodoxa muchos no saben esto pero si usted mira el mapa y lo divide por la mitad desde Constantinopla hacia el este todo es ortodoxo en realidad desde y esto incluye la iglesia ortodoxa hoy en día incluye Grecia incluye todos los países que antes estaban bajo Rusia incluyendo a Rusia y todos los países al oriente son ortodoxos la religión católica solamente está en Europa occidental en Europa oriental la religión mayoritaria son los ortodoxos pero eso vino tiempo más tarde cuando y de eso es lo que queremos hablar justamente el día de hoy cuando se divide el mundo occidental del mundo oriental y la razón por la cual se dividió pero volviendo un poquito más a la historia de Constantino Constantino no solamente es conocido por la libertad religiosa y por la ley dominical que él estableció pero el autor de una enciclopedia que lleva por título el declive y la caída del imperio romano es una enciclopedia de cinco tomos que cuenta cómo fue que el imperio romano cayó finalmente dice así en el capítulo 20 en el párrafo 3 y este es un libro o una enciclopedia bastante respetada y citada por todos los historiadores que cuenta la historia de los últimos años del imperio romano desde Constantino en adelante dice así en el capítulo 20 Constantino dirigía su devoción al genio del sol es decir el dios apolo entre los griegos el dios mitra entre los persas y el dios de la mitología romana y representaba al dios sol en los símbolos de su imperio como el dios de la luz y la poesía los rayos del sol siempre se usaban en todo lo relacionado con el imperio de Constantino tenía en torno a su cabeza una corona de laurel signo de inmortal juventud pero esto lo llevaba el dios romano Mitra una corona de laurel sobre su cabeza y esto mismo lo llevaba Constantino los altares de apolo se coronaban con ofrendas para el emperador Constantino y la multitud crédula fue enseñada a creer que al emperador Constantino se le permitió ver con ojos mortales la majestad visible del sol tanto en la visión que tuvo en Francia como en la visión que tuvo en el puente y así las multitudes del imperio romano veían en Constantino más que un simple hombre el benefactor de la humanidad el rey victorioso y el representante o encarnación de Dios en la tierra el sol y esto está en el libro de la caída del imperio romano de Gibbon el autor se llama Eduardo Gibbon o Edward Gibbon el sol era universalmente celebrado como el guía invencible y protector de Constantino Constantino fue devoto todos los días de su vida al sol y a Cristo unidos adoraba a Cristo en la forma del sol y adoraba al sol en la cruz de Cristo por eso unió la cruz con el sol que interesante y ahora del doctor Webster un hombre muy estudiado el autor del diccionario Webster en su libro que lleva por título días de reposo el día cristiano del domingo y el día judío del sábado y su historia él dice en la página 122 con respecto a Constantino la legislación de Constantino no tenía relación alguna con el cristianismo al contrario la legislación del emperador en su capacidad opuesto como pontifis maximus romanus sumo pontífice romano solamente le estaba añadiendo o estaba añadiendo el día del sol la adoración que ya estaba establecida firmemente en el imperio romano a los demás festivales del calendario sagrado es decir al aprobar el día del sol como día de reposo estaba obligando que el mundo cristiano también adoptara y pusiera en sus días de celebración el domingo que era el día dedicado al culto al dios sol tal como él lo vio en la supuesta visión el cristianismo debía estar por delante y el culto pagano al sol por detrás ahora aquí viene lo más interesante de todo en el año 325 es decir cuatro años más tarde se desata una controversia más más bien ya venía había dos controversias en el mundo cristiano de Constantino la primera tenía que ver con qué día debía celebrarse la pascua es decir la muerte de Cristo porque como dice el apóstol Pablo en primera de corintios 5 7 Cristo nuestra pascua fue sacrificado por nosotros primera corintios 5 7 la iglesia cristiana celebraba la pascua en el día 14 del primer mes del calendario judío es decir el 14 de nizán no importa qué día de la semana cayera ese era el día que se celebraba la muerte de Cristo nuestro cordero pascual pero como vamos a ver y ya no sé si nos va a dar tiempo de verlo hoy pero en Roma y en Alejandría habían comenzado a celebrar la pascua no el día que cayera la fecha de la pascua en el calendario bíblico en el calendario hebreo sino siempre siempre en viernes siempre en viernes esa controversia se estaba librando en la época cuando Constantino pasa la ley dominical pero había una segunda controversia que estaba dividiendo el mundo cristiano en Alejandría ciudad de Egipto un centro cristiano muy importante en los primeros siglos donde había miles de cristianos que vivían en Alejandría el obispo de Alejandría se llamaba Arrio y Arrio comenzó a enseñar que Cristo era un Dios menor inferior a Jehová el Dios Padre y que Jesucristo había sido creado como la primera y más excelsa de todas las creaciones de Dios es decir cuando Dios comenzó a crear lo primero que él creó fue a Jesucristo y lo hizo muy excelso a su imagen y semejanza eso decía Arrio el obispo cristiano de Alejandría y que por lo tanto Jesucristo no era Dios eterno sino que era creado pero que le había agradado al Padre darle el título de Dios y que lo adoraran como si fuera Dios esto es un problema para el cristianismo y aún para la religión de la Biblia porque si Cristo tuvo comienzo pero también Dios hizo que lo adoraran entonces hay más de un Dios el Padre eterno y Jesucristo que tuvo comienzo pero si el Padre es Dios eterno y Jesucristo es Dios también entonces hay dos dioses uno mayor y otro menor pero el cristianismo y la palabra de Dios tanto el antiguo como el nuevo testamento enseña que hay un solo Dios eterno constituido de tres personas iguales Padre Hijo y Espíritu Santo y los tres son eternos y los tres son coiguales y por lo tanto no hay tres dioses forman una unión perfecta bueno este no es nuestro tema el día de hoy el arrianismo ni la deidad pero esa controversia estaba dividiendo al mundo cristiano junto con la otra controversia de que en qué día se debía celebrar la muerte de Cristo o la Pascua el emperador Constantino que su deseo era unificar al imperio romano y por eso dio la ley de libertad religiosa para que todas las religiones se sintieran libres pero él quiere unificar al cristianismo quiere unificar a todo su imperio y que no haya controversia para tener un imperio unido entonces él manda a citar el primer concilio general de la iglesia cristiana en un lugar que se llama Nicea y de ahí el nombre del concilio el concilio de Nicea y en ese concilio el mismo emperador Constantino les consigue el lugar donde se van a reunir los obispos y los dirigentes del mundo cristiano obispos se les llamaba los pastores de las iglesias cristianas en todo el imperio romano y los mandaban a traer quién pagó el transporte de todos los obispos cristianos de todo el imperio romano y aún más allá del imperio romano en lugares más remotos fue el emperador él con fondos del gobierno se encarga de trasladar a todos los obispos cristianos de todo el imperio romano y los trae a un lugar y él les da hospedaje les da comida y todos sus gastos para unirlos y que se pongan de acuerdo para ser una religión cristiana unida porque él no quería que hubiera más disturbios porque eventualmente los disturbios llevaban a guerras y él no quería guerras dentro del territorio del imperio romano él no quería diferencias quería que todos se vieran unidos tanto los paganos como los cristianos en ese concilio finalmente se decreta qué hacer con respecto a Arrio y se lo declara hereje y se lo destierra del imperio romano se lo manda fuera a la Siberia allá a Rusia que ya no era ni parte del imperio romano fuera del territorio del imperio romano pero hay otra cosa muy interesante que sucede en el concilio de Nicea y en el concilio de Nicea en el año 325 se establece que haya un solo día para la celebración de la Pascua tengo que contarles un poquito sobre esto y me voy a dedicar ahora un poquito a lo que se conoce en la historia como la controversia y a ver el nombre si lo puedo pronunciar pronunciar es el nombre un cuart décimo la controversia cuartodécima ¿por qué cuartodécima? o décima cuarta también se podría llamar solo que en griego es cuartodécima cuatro y diez son catorce o décima cuarta ¿por qué? se le llama la controversia décimo cuarta porque una gran parte de los cristianos del imperio romano celebraban la Pascua el catorce del primer mes mientras mientras que los romanos de alejandría y de roma la celebraban el viernes que seguía al equinocio de primavera es decir el día que caía el equinocio de primavera el viernes que seguía el equinocio se celebraba la muerte de Cristo en la celebración de la Pascua esta controversia ya había comenzado hacía bastante tiempo atrás y por qué les cuento esto porque esto tiene una tremenda influencia sobre el domingo y cómo se mete el domingo después de la ley de Constantino en la iglesia cristiana Eusebio que fue un historiador de esa época historiador cristiano vivió y fue contemporáneo estuvo presente en el concilio de Nicea y todo lo demás escribe la historia de la controversia decimocuarta y él dice que fue el obispo Sixto de Roma el primero que dejó de observar la Pascua en el 14 del primer mes para celebrarla siempre en viernes la muerte de Cristo siempre en viernes ahora el obispo Sixto de Roma fue obispo en Roma del 116 al 126 10 años y fue durante el imperio de Adriano que él estableció el celebrar la Pascua en viernes para celebrar o recordar la muerte de Cristo y por qué porque Adrián o Adriano el emperador había lanzado una persecución contra los judíos en Roma y los había expulsado de Roma y si los cristianos celebraban la fiesta judía de la Pascua en el mismo día que lo celebraban los judíos podían ser confundidos con judíos entonces Sixto el obispo de Roma dice nosotros vamos a celebrar la Pascua siempre en viernes no según el calendario judío esto fue muy conveniente porque entonces no podían decir los romanos y especialmente el emperador Adriano que ellos eran judíos porque no estaban celebrando el mismo día que los judíos la Pascua es muy interesante porque los romanos habían conquistado a los judíos a la provincia judía la habían sometido y eventualmente destruyeron la ciudad de Jerusalén y finalmente expulsaron a todos los judíos de Jerusalén en Jerusalén no había más ni judíos y solamente quedaron cristianos en Jerusalén pero una iglesia gentil es decir de cristianos que se habían convertido del paganismo pero no cristianos judíos porque los judíos tanto de religión judía como cristianos de raza judía habían sido sacados por los romanos de Jerusalén allá allá por el año 135 fueron expulsados los judíos que quedaban de Jerusalén resulta que Sixto queriendo demostrar que los cristianos no son judíos cambia la celebración de la Pascua pero la primera vez que el obispo de Roma trata de establecer un día diferente para celebrar la muerte de Cristo pasa un edicto que todas las iglesias cristianas celebraran la Pascua en viernes y no en el día que caía la Pascua el 14 de Nizán ¿y quién fue? fue después de la época de Sixto otro obispo de Roma el obispo Víctor por cierto entre los católicos los obispos de Roma hoy dice que fueron papas ¿verdad? pero nunca se les llamaba papas en aquella época sino obispos de Roma y el obispo Víctor tuvo una disputa muy severa en el año 154 Policarpo de Esmirna que llegó a ser mártir también siempre había guardado la Pascua o había recordado el día de la muerte de Cristo junto con los judíos el 14 del primer mes porque en la Biblia nos dice en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo en el capítulo 12 y en Levítico capítulo 23 etc el 14 del primer mes celebraréis la Pascua Policarpo decía no solamente la Biblia manda que sea el 14 de Nizán pero también los apóstoles celebraron la Pascua en el 14 del primer mes Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan lo había conocido personalmente y él decía si Juan hasta el final de sus días recordaba la muerte de Cristo el 14 del primer mes judío no importa qué día de la semana cayera ese día se recordaba la muerte de Cristo entonces ¿por qué vamos a cambiar si tanto en la Biblia como los apóstoles lo celebraban el 14 de Nizán él fue a Roma a discutir con el obispo que siguió a Sixto y el obispo de Roma que siguió a Sixto se llamaba Aniceto pero la discusión se puso acalorada y ni uno ni el otro quisieron ceder regresó Policarpo a Esmirna y dijo nunca me harán cambiar de celebrar la Pascua como está en la Biblia como está en los libros de Moisés y como lo celebraron los apóstoles junto con Cristo nunca me van a persuadir de cambiarlo ese fue Policarpo de Esmirna Policrates es otro que se levanta en contra de esto cuando el obispo de Roma Víctor trató de imponer la costumbre de celebrar la Pascua siempre en viernes y dijo que los que no seguían esa costumbre iban a ser separados y excomunicados de la iglesia cristiana se levanta se levanta polícrates y dice no podemos cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios el 14 del primer mes debe ser celebrada la Pascua él era obispo de Éfeso recuerden que Policarpo era obispo de Esmirna las siete iglesias mencionadas en el apocalipsis existían todavía en esta época y todas quedan en Asia Menor así se llamaba la provincia romana que hoy en día se llama Turquía esa nación pero en aquella época se llamaba la provincia de Asia Menor y tanto Éfeso como Esmirna como Pérgamo como Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea las siete iglesias de Asia Menor celebraban la Pascua el 14 de Nizán Polícrates no Policarpo Policarpo era de Esmirna Polícrates era de Éfeso también había sido discípulo del apóstol Juan recuerden que el apóstol Juan murió alrededor del año 100 en Éfeso allí está la tumba del apóstol Juan en Éfeso y Polícrates llegó a ser obispo obispo de Éfeso en el año 130 ya era mayor ya tenía más de 50 años pero había conocido personalmente a Juan y había sido convertido por el apóstol Juan y entonces él se hace líder de los que guardan la Pascua el 14 de Nizar y dijo al igual que lo había dicho Policarpo no seguiré las costumbres paganas de Roma porque Roma coloca la muerte de Cristo después del equinoccio de primavera y el equinoccio de primavera viene de los adoradores del sol el equinoccio es justamente cuando los días son exactamente iguales el día que la noche 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad y ese es un día especial para los adoradores del sol como son los solsticios solsticio es el día hay un solsticio de verano y un solsticio de invierno el solsticio de invierno es el día más corto en cuanto a luz se refiere ahora en diciembre el 21 el sol se va a poner más temprano que cualquier otro día en el año el 21 de diciembre y los adoradores del sol pues decían que eso era la muerte del sol y entonces hay varios días que se mantiene poniéndose el sol a la misma hora el 21 el 22 el 23 chequenlo este año ahora en diciembre y van a ver la hora que se pone el sol cada día hasta el 24 21 22 23 y 24 hay cuatro días que el sol se pone exactamente a la misma hora pero el 25 de diciembre se alarga un poquito el día solamente un minuto más pero para los adoradores del sol decían que esa era la resurrección del dios sol pero era también el nacimiento del sol porque cada año volvía a nacer el 25 de diciembre y ahí viene la fiesta de celebrar el nacimiento del sol el 25 de diciembre Polícrates dijo no me veré relacionado con fiestas paganas como son el equinoccio el solsticio ni celebrar el nacimiento de cristo en el día que los paganos celebran el nacimiento del sol y Polícrates ya menciona que se estaba celebrando el nacimiento de cristo para el 25 de diciembre y ahora también quieren celebrar la muerte de cristo en relación con el equinoccio jamás cederé Polícrates representaba todos los obispos en Asia Menor Asia Menor era una provincia del imperio romano y le escribió al obispo de Roma Víctor diciendo tanto Felipe como el apóstol Juan como Policarpo como Trasias y muchos otros todos hemos celebrado la Pascua el 14 de Nizán basado en las escrituras basado en lo que Dios mandó y basado en lo que los apóstoles nos enseñaron no seremos intimidados por Roma para hacer el cambio y comenzar a celebrar la Pascua en un día que no sea el 14 de Nizán aquí está la carta completa que le escribió Polí Polícrates al obispo de Roma Víctor aquí está la carta completa no la voy a leer en su totalidad pero está citada por Eusebio que vivió más o menos en la misma época y escribió el primer libro de la historia cristiana después del libro de hechos de los apóstoles que lo escribió Lucas el evangelista el próximo libro de historia cristiana lo escribió Eusebio y Eusebio cita la la carta entera y dice un pedacito solamente de la carta no después de mencionar todos los que habían celebrado la pascua la pascua el 14 incluyendo a Cristo incluyendo a los apóstoles incluyendo a todos los obispos de Asia Menor y a su familia su padre y su abuelo que eran cristianos él dice todos los seguidores de nuestro señor Jesús hemos celebrado la pascua el 14 del primer mes de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios y el evangelio y no nos desviaremos de este asunto no importa cuánta presión ponga el obispo de Roma es menester obedecer a Dios antes que a los hombres bueno a todo esto viene ahora el concilio de Nicea citado por el emperador Constantino ese Polícrates murió en el año 200 lo que ahora vamos a ver sucedió 100 años más tarde en el 325 125 años más tarde y ahora la controversia se había hecho tan grande que estaba dividido el mundo cristiano en dos los que guardaban la pascua el 14 de Nisán que eran todo el oriente incluyendo Jerusalén incluyendo Asia Menor incluyendo Antioquía y todos los demás países del oriente pero para allá el año 300 el obispo de Roma había agarrado poder en todo el occidente por ser obispo de la iglesia en Roma que era capital del imperio comenzó a conseguir ascendencia y poder y especialmente cuando el emperador Constantino dice ser adorador de Cristo y comienza de vez en cuando asistir a la iglesia a la iglesia cristiana de Roma donde el obispo de Roma es el pastor se imaginan ustedes que tremenda influencia va a conseguir el obispo de Roma cuando el emperador de todo el imperio romano asiste de vez en cuando a su iglesia y tiene contacto directo con él es como si el presidente de los Estados Unidos fuera miembro aquí de esta iglesia verdad bueno para la época del concilio de Nicea no solamente se decide condenar a Arrio y el arrianismo su enseñanza de que Cristo era inferior al padre y se promulga el credo de Nicea que dice que Cristo es Dios de Dios luz de luz no creado sino engendrado de la misma sustancia que el padre ese es el credo de Nicea ok pero también en ese concilio Constantino se para y dice me parece que no es algo loable ni noble celebrar esta fiesta tan santa para el cristianismo siguiendo la práctica de los judíos que son enemigos de los cristianos y fueron los que mataron al Dios de los cristianos no debemos parecernos a ellos que no tengamos nada en común con esa gente detestable como son los judíos ahora que interesante porque Constantino pasó la ley de aceptar todas las religiones pero era antisemita y odiaba a los judíos así que no era tan ecuánime y tan justo con todos era político y los judíos eran una minoría mientras los cristianos habían crecido tanto que ahora eran más de la mitad bueno no la mitad pero un 40% del imperio romano ya eran cristianos y a él les convenía tenerlos a ellos de su lado para unificar el imperio y recuerden que los judíos habían sido perseguidos por casi todos los emperadores por supuesto los judíos persiguieron a los cristianos así como Pablo o Saulo de Tarso los judíos habían dado muerte al primer mártir cristiano Esteban habían dado muerte al primero de los apóstoles a Santiago lo habían asesinado y los judíos persiguieron incansablemente la secta cristiana cuando mandaron a crucificar a Cristo y Pilato se lavó las manos diciendo yo soy inocente de la sangre de este justo la turba judía respondió su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y claro así sucedió primero ellos persiguieron a los cristianos y luego el imperio romano los persiguió a ellos y con el tiempo los católicos romanos persiguieron a los judíos la historia del judaísmo es una historia de rechazo a lo largo de los siglos aún en la segunda guerra mundial Hitler mandó a matar a los judíos y perdieron la vida más de seis millones de judíos pero Hitler era católico romano y el papa Pío XI bendijo sus tropas y echó agua bendita sobre Adolfo Hitler al salir a la guerra porque era un fiel hijo de la fe católica romana esto es Adolfo Hitler y esto es en nuestros días ¿verdad? ahora en el siglo pasado es decir la política siempre ha estado metida en la religión pero también el antisemitismo en contra del pueblo judío volviendo a nuestra historia y esto fue decreto de Constantino así que él dio muchos decretos como emperador el primero fue libertad de culto para todas las religiones menos para los judíos luego ley dominical para todo el imperio romano incluyendo los cristianos tenían que descansar en domingo por ley imperial ahora aquí viene lo interesante porque el mundo cristiano no solo se vio obligado a descansar el domingo y no trabajar porque si no estaban en violación de la ley del imperio pero también se vieron favorecidos por el emperador romano Constantino porque él los amparaba él citó el concilio de 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 él les pagó todos los gastos por el imperio esa es la unión de la política con el estado y que sucede cuando el estado favorece a una religión esa religión se inclina a obedecer al estado y así fue como exactamente sucedió al principio se siguieron guardando los dos días el día sábado y el día domingo pero ahora miren lo que sucede tres emperadores graciano valentino y teodosio en el mismo siglo recuerden que el concilio de Nicea fue en el 325 pero tres emperadores que siguieron decretaron que toda litigación y todo negocio debía cesarse en domingo en otras palabras lo que comenzó siendo una ley impuesta por un emperador romano pagano aunque decía creer en cristo pero era una ley civil era una ley imperial no tenía que ver con la religión cristiana claro Eusebio el historiador dice que Constantino fue muy inteligente porque él sabía que ya los cristianos querían distanciarse de los judíos y él también no quería saber nada con el judío entonces apoyó lo de la pascua porque él quería que lo apoyaran a él con respecto al domingo como día de descanso fíjense que interesante y Eusebio dice él sabía que los cristianos tenían algo en común con los paganos y era que los paganos adoraban al dios sol en domingo y los cristianos adoraban al sol de justicia cristo que había resucitado en domingo ahí estaba el nexo y dice Eusebio que Constantino les dijo ¿por qué no buscar un día común para todos o no dejen el sábado del mandamiento pero honren a Cristo en el día que él resucitó y los cristianos cayeron en la trampa y dijeron está bien podemos descansar el domingo y el sábado va a ser el día especial de leer las escrituras de la predicación y de ayuno y el domingo la celebración por la resurrección de Cristo el obispo de Roma inocencio primero pasó la ley que el sábado debía ser guardado fíjense todavía no abandonaron el sábado y estamos hablando de 380 años después de Cristo todavía la iglesia cristiana seguía guardando el sábado y el obispo de Roma que la iglesia católica le llama el papa inocencio primero decretó que el sábado debía ser guardado junto con el domingo el sábado como día de ayuno y el domingo como día de celebración y que les parece a ustedes que les gusta más a la gente la celebración o el ayuno bueno el cristiano genuino prefiere ayunar pero el cristiano mundano prefiere celebrar teodosio el emperador que decreta que el cristianismo llega a ser la religión oficial del imperio romano miren constantino aprueba todas las religiones y da tolerancia religiosa o libertad para todos menos para los judíos bueno no es que él lo dijo así él no dijo no los judíos pero de todos modos no los quería porque él era antisemita así que constantino pasa la ley de libertad religiosa en el 321 pero en el mismo siglo en el año 394 teodosio pasa la ley haciendo del cristianismo la religión oficial del imperio romano y en el 395 un año después pasa la ley imperial de que el paganismo es delito de estado y que cualquiera que sigue adorando a los dioses paganos es digno de cárcel de excomunión y de ser quitado del territorio del imperio romano y mandado fuera a la Siberia pues los que no se habían hecho cristianos todavía porque muchos se hicieron cristianos por la influencia de constantino él mandó a bautizar a todas sus tropas haciendo los cristianos solo que él nunca se bautizó hasta un poquito antes de su muerte pero era muy popular en esa época hacerse cristiano y hordas de paganos pasaron a ser cristianos dentro del imperio romano desde constantino hasta teodosio tanto así que de ser el cristianismo el 40% de la población romana en la época de constantino para la época de teodosio el 80% de la población del imperio romano ya se había hecho cristiano es decir para el católico romano y por cierto el término católico se usa por primera vez en el concilio de Nicea en el año 325 para diferenciar el católico de los arianos los arianos eran los herejes los demás creemos en la religión universal en la religión de todos y la religión de todos la palabra católico quiere decir universal y de ahí comienza a usarse el término católico desde el concilio de Nicea en adelante ahora el emperador teodosio hace del paganismo delito de estado o te haces cristiano o te expulsamos del imperio romano y finalmente teodosio pasa una ley diciendo que en domingo no se puede asistir al circo ni tener representaciones teatrales que es un día para ir a la iglesia el concilio de la odisea pasa la ley de que se deje de guardar el sábado y solo se lo use como día de ayuno pero que los que querían todavía adorar en sábado estaban judaizando es decir imitando a los judíos en el guardar el sábado y en el concilio de orleans pasa la ley ahora religiosa y eso fue en el 538 en el mismo año que comienza la supremacía papal y el obispo de roma es decretado como cabeza de todas las iglesias de occidente ya para entonces está dividido oriente y occidente y hay dos capitales constantinopla capital del imperio romano de oriente y roma capital del imperio romano de occidente y el obispo de roma es hecho cabeza del sacro imperio romano cristiano y se decreta en el concilio de orleans que ya no se puede ni sembrar ni arar el campo ni recoger la cosecha ni sacar maleza en las horas del domingo porque es el día dedicado a la adoración al cristo resucitado fíjense constantino en su ley había dicho que si estaba bien que el domingo se pudiera sembrar pero ahora ya el concilio de orleans declara que el domingo no se debe ni siquiera sembrar y el papa gregorio primero decreta que todos los que dejan de trabajar en sábado son profetas del anticristo y deben ser eliminados y comienza la persecución contra los que guardan el sábado pero que interesante eso fue pasado después del concilio de orleans que dice que ya no se puede trabajar en domingo en el 538 ahora el papa gregorio primero en el 590 dice que el que siga guardando el sábado es el anticristo y son iguales que los judíos que mataron a cristo están matando otra vez a cristo por no respetar el día en que él resucitó que interesante pero que me dice eso aparte de decirme que la iglesia católica establece el domingo por ley eclesiástica me dice que todavía en el año 590 había gente que guardaba que el sábado así que no es como dicen que cristo cambió el sábado por el domingo porque si hubiera sido así porque por casi 600 años se siguió guardando el sábado y voy a terminar en esta tarde con algunas citas muy pero muy interesantes y tienen relación con lo de la pascua y tienen relación con el sábado y ahora vamos a ver la relación entre ambas el concilio de la odisea que ya se los mencioné en el año 343 decreta recuerden en el 321 constantino pasa una ley civil mandando a guardar el domingo a descansar en domingo en el año 321 en el año 325 dice que se celebre la pascua en todo el mundo cristiano en viernes no el 14 de nizán y ahora en el 343 el concilio de la odisea dice en el canon canon quiere decir ley número 16 pero es canon eclesiástico o sea de la iglesia en sábado los evangelios y otras porciones de las escrituras deben ser leídas en voz alta en la iglesia concilio de la odisea me me diciendo que todavía el sábado se estaban reuniendo y se leían los evangelios y las escrituras en sábado esto es 20 años después de la ley dominical 22 años después pero ahora en el segundo concilio de la odisea en el año 381 es decir 37 años más tarde el canon 29 dice los cristianos no deben judaizar estar ociosos durante el sábado sino que deben de trabajar en ese día como todos los demás pero deben honrar especialmente el domingo y siendo cristianos no harán si es posible ningún trabajo en domingo si a pesar de eso se los encuentra judaizando serán separados de Cristo y de su santa iglesia concilio de la odisea en el año 381 solo 40 años había cambiado completamente primero que todavía se lean los evangelios y se predique los sábados todo eso está en los concilios de la iglesia cristiana ya católica en esa época pero 40 años o 37 años más tarde el concilio de la odisea segundo en el 381 decreta que no se judaiz que no se siga judaizando es decir guardando el sábado que no estén ocioso y no estén guardando el sábado sin trabajar y que el que sigue ocioso va a ser cortado de cristo todavía el domingo no es guardado como el sábado fíjense que interesante porque el canon 29 dice siendo cristianos no harán si es posible ningún trabajo en el domingo todavía no es ley que no se trabaje en domingo solamente recomienda si son cristianos pues que no hagan ningún trabajo en domingo si es posible si es posible es decir paulatinamente poquito de pasito en pasito se fue dejando de lado el sábado en lugar del domingo pero ahora viene una cita tremenda y esta la escribe Sócrates Escolástico Sócrates Escolástico vivió del año 385 es decir un poquito después él nació cuatro años después del concilio de la odisea segundo que ya decía que no se siga guardando el sábado pero Sócrates Escolástico es el continuador de la historia eclesiástica de Eusebio recuerden que Eusebio vivió en el 300 y pico ahora Sócrates que es el próximo historiador que escribe la historia de la iglesia vive del 385 al 445 es decir murió con 60 años de edad pero él escribió la historia de ese siglo y miren lo que él escribió en historia eclesiástica volumen quinto porque el quinto porque el 1 2 3 y 4 lo escribió Eusebio y ahora él escribe el libro quinto de historia eclesiástica es decir es la continuación de la historia que había escrito Eusebio y en el capítulo 22 del libro quinto de su historia eclesiástica dice así aunque todas las iglesias del mundo cristiano celebran los misterios sagrados en el sábado de cada semana sin embargo los cristianos de Alejandría y Roma en consideración de una antigua tradición ya no se reúnen para celebrar los misterios sagrados en sábado lo hacen solamente en domingo es decir todavía para el cuatrocientos y pico Eusebio dice todas las iglesias cristianas del mundo y él se refería a todo occidente y a muchas iglesias perdón a todo oriente y a muchas iglesias de occidente que no se sujetaban todavía los decretos de Roma recién en el siglo que sigue el papa o sea el obispo de Roma va a llegar a ser cabeza de todo el mundo cristiano de occidente y de ahí en adelante todos se tienen que sujetar porque el decreto de Justiniano le da autoridad de perseguir a los disidentes de expulsarlos de la iglesia y del territorio del imperio romano es decir la iglesia cristiana que fue perseguida ahora se transforma en perseguidora y ahí comienza la persecución de los que guardan el sábado en nuestro próximo tema de esta serie vamos a ver las historias no de los mártires del catolicismo romano sino de los mártires que murieron por guardar el sábado y por mantenerse leales a Dios esta parte de la historia no la cuenta el catolicismo romano pero gracias a Dios hay registros históricos de historias de personas que después que la iglesia romana comienza a perseguir a los judaizantes así les llamaban a los que seguían guardando el sábado para la época de Sócrates escolástico historiador todavía la mayoría de las iglesias guardaban el sábado aunque las de Roma y las de Alejandría habían dejado de guardar el sábado y de celebrar los cultos en sábado y lo estaban haciendo exclusivamente en domingo pero un siglo más tarde cien años más tarde la cosa cambió y ahora el mundo cristiano se unifica para guardar el domingo y perseguir a los que siguen guardando el sábado y cuando como ya leímos el Papa Gregorio primero manda decir que el que siga insistiendo en guardar el sábado tiene que ser cortado y excomulgado de la iglesia por judaizar eso me dice que todavía había mucha gente que guardaba el sábado porque si no no hubieran dado una ley y un decreto que hay que borrarlos de la iglesia y excomulgarlos y echarlos fuera si siguen guardando el sábado porque si todo el mundo guardara el domingo pues no tendrían que haber pasado una ley para perseguir a los que guardan el sábado hermanos el otro lado de la historia no contada es los miles y miles de cristianos que por ser leales a Dios y guardar el santo sábado perdieron su vida desde que el obispo de Roma llegó a ser cabeza de todas las iglesias en el mundo occidental por cierto en el mundo oriental que no se sujetaron a Roma y hasta el día de hoy no están sujetos a Roma y este es el cristianismo ortodoxo por mucho tiempo siguieron guardando el sábado y les voy a traer los testimonios de la historia de cómo cristianos en distintas partes lejos de Roma seguían guardando el sábado uno de los más impresionantes es los cristianos de África y cómo naciones enteras en África que se hicieron cristianas siguieron guardando el sábado hasta que Roma entró con su mano fuerte y trató de someterlos pueden leer sobre esto también en el conflicto de los siglos las iglesias o sea las iglesias cristianas de Abyssinia las iglesias cristianas de Etiopía los cristianos de Etiopía y cómo hasta que los romanos católicos llegaron a la África supuestamente a evangelizar a los africanos a los paganos africanos se encontraron con naciones enteras como Etiopía como Abyssinia y como otras entre ellas el Congo donde los cristianos guardaban el sábado y estamos hablando del 600 después de Cristo del 700 después de Cristo naciones enteras seguían guardando el sábado y no eran por influencia judía les voy a leer los documentos donde decía guardamos el sábado porque Cristo guardó el sábado porque los apóstoles guardaron el sábado y porque es el único día bendecido y santificado por el Dios creador de los cielos y de la tierra increíbles las historias que vamos a aprender y muchos de ellos fueron martirizados muchos de ellos murieron sus nombres muy pocos se conocen yo les voy a compartir algunos de los nombres de aquellos de los cuales hay registro pero cuando se establece la persecución en el siglo sexto y las cruzadas así se llamaban las persecuciones en esa época las cruzadas cruzadas contra los valenses cruzadas contra los cátaros cruzadas contra los salvigenses pueblos enteros solo de los valdenses estamos hablando que más de tres millones de valdenses fueron exterminados por el papado ¿por qué? porque no se sujetaban a Roma porque no obedecían las leyes de Roma porque usaban la Biblia como única fuente de autoridad y no lo que mandaba el obispo de Roma porque no bautizaban a sus niños al nacer sino cuando eran grandes y podían entender lo que iban a hacer bueno me estoy adelantando a las historias que vamos a contar por ahora hoy vimos cómo se introdujo el domingo en el mundo cristiano y algunos dicen pero ¿por qué el mundo entero guarda el domingo? tuvieron el apoyo del estado tuvieron el apoyo de los emperadores romanos tuvieron leyes que los amparaban el mundo entero se volcó a obedecer esas leyes y lo mismo va a pasar cuando se impongan leyes en esta nación Estados Unidos para imponer el domingo como lo hizo el cristianismo apóstata desde la época de Constantino estableciendo leyes para obligar las conciencias de los seres humanos allí también muchos van a ceder muchos van a apostatar muchos van a caer de su obediencia y su lealtad a Dios cuando vengan leyes estrictas para aquellos que no guarden el domingo para aquellos que sigan guardando el sábado todo eso está en la palabra de Dios profetizado y Dios nos lo reveló a nosotros también a través de su mensajera Elena de White lo que nos espera como pueblo adventista pero como nuestra serie lleva por título el sábado a lo largo de la historia vamos a aprender lo que pasó en los siglos de la edad media la edad media fue cuando el catolicismo romano imperó sobre toda Europa 1260 años de supremacía papal de la historia mundial y vamos a aprender la verdadera historia del pueblo de Dios que dije la verdadera historia del pueblo de Dios porque Dios siempre tuvo un pueblo que le fue fiel guardando sus mandamientos al principio de esta serie leímos el pasaje de Cristo cuando le dijo a Pedro Pedro sobre esto que has dicho que yo soy el Cristo el hijo del Dios viviente yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella es decir nunca el diablo con todos sus secuaces con los gobiernos políticos y esclesiásticos del mundo ha podido apagar la fe genuina en Cristo en su palabra en su santa ley y en su santo sábado Dios siempre ha tenido testigos suyos a lo largo de la historia fueron perseguidos fueron denigrados fueron encarcelados fueron muertos por ser leales a Dios pero prefirieron la muerte antes que violar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo solamente en el cielo vamos a saber la historia completa de los fieles y cuantos a lo largo de los siglos sucumbieron bajo las armas de Roma cuantos perdieron la vida por ser leales al Señor Jesús y guardar sus mandamientos la historia de los que guardaron el sábado está escrita con sangre no está escrita en los libros de historia de la humanidad está escrita en los registros de la santa inquisición está escrito en los registros de aquellos que los perseguían que los vilipendiaban que los llamaban herejes que se burlaban de ellos y le achacaban todo tipo de mentiras por eso nunca se sabrá realmente toda la verdad porque muchos de aquellos que fueron muertos se los acusaba de crímenes se los acusaba de herejías terribles cuando en realidad la única herejía era creer que sólo en Cristo hay salvación que Él es el único que perdona los pecados que ningún hombre tiene poder para perdonar pecados cuál era su herejía creer que la Biblia era su base y fundamento y no lo que enseñaban los eclesiásticos y lo que enseñaban los prelados papales sino la palabra de Dios como único fundamento porque creían que la salvación era sujetarse a Cristo y no a un hombre aún si ese hombre decía ser el representante de Cristo en la tierra la profecía de Daniel se cumplió persiguió a los santos del altísimo vi que este cuerno hacía guerra contra los santos del altísimo y los vencía y vi que este cuerno hablaba palabras contra el Dios altísimo y perseguía a los santos que le fueron entregados en su mano tiempo tiempos y medio tiempo pero vi que este cuerno pensó que tenía el poder de cambiar los días de observancia religiosa los tiempos de adoración y aún la santa ley de Dios la profecía se cumplió Dios nos lo dijo de antemano para que no fuésemos engañados y Dios siempre va a tener un pueblo que le sirva un pueblo que proclame su verdad tú y yo somos los herederos de aquellos mártires del pasado tú y yo somos los llamados a levantar en alto a Cristo Jesús a ensalzar su palabra y a enaltecer su santa ley qué privilegio nos ha dado Dios ser contados entre la minoría perseguida entre la minoría despreciada y sin embargo con Cristo siempre somos mayoría porque si Dios con nosotros quién contra nosotros y si Cristo fue perseguido y si Cristo fue vilipendiado y Cristo fue odiado aún por los de su propia nación porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron y si a él los religiosos de su época los del pueblo escogido le quitaron la vida que podemos esperar nosotros Cristo dijo si esto hicieron con el tronco que no harán con las ramas somos parte de una minoría porque siempre el que es obediente a Dios tiene que andar tal como Jesús lo dijo por la senda angosta porque ancha es la senda y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que andan por él pero angosto es el camino y estrecha la senda que lleva a la vida eterna y muy pocos son los que la hallan Cristo dijo no temáis manada pequeña porque a vosotros el Padre os ha escogido para daros el reino y como leímos en Daniel al comenzar hoy el juez se va a sentar el cuerno pequeño perseguidor va a ser arruinado y destruido hasta el fin y el reino y el poderío va a ser dado al pueblo de los santos del altísimo y vivirán con él para siempre ese es el destino de los fieles minoría pero con Cristo eterna mayoría que él nos bendiga para mantenernos fieles a él a su palabra y a su santa ley por eso es un privilegio llamarnos adventistas del séptimo día porque creemos en Cristo el rey que muy pronto vendrá a buscar a su pueblo y del séptimo día porque no nos avergonzamos de llevar en nosotros lo que Dios dijo que es la señal entre él y su pueblo que dijo el señor lo leímos hoy les di mi sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy el Dios de ellos que lo santifico y tenemos el privilegio de llevar en nosotros la estampa de llevar en nosotros la marca de llevar en nosotros la señal que nos hace pueblo de Dios obediente a sus mandamientos el santo sábado que Dios nos ayude a serle fieles hasta el mismo fin porque Cristo dijo el que persevere hasta el fin este será salvo vamos a ponernos en pie hermanos y vamos a cantar ese himno que dice día santo del Señor o cuan pronto en pasar solo acaba de venir y ya lo vemos terminar ya se nos acabó pero un día estaremos en la presencia del Señor para siempre y en ese día nos deleitaremos no que sea el pastor Gambetta que nos cuente la historia sino que sea Cristo el que nos presente a los redimidos y diga hoy vamos a contar la historia de este hermanito que por mí dio su vida miren el borde de su vestidura que está rojo porque fue un mártir porque se mantuvo leal a mí y nunca se va a acabar la historia porque cada vez veremos día por día en la eternidad la historia de aquellos que se mantuvieron leales al Señor y un día van a llamar nuestro nombre y se va a contar nuestra historia de lo que nosotros nos tocó sufrir y pasar por ser fieles a Cristo y qué privilegio será que el Señor Jesús nos ciña la corona de victoria al que venciere dijo Cristo yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono cantemos día santo del Señor poco pronto en pasar solo vino poco ya lo vemos terminar y volando al cielo va el destino allí será y volando al cielo va el destino allí será que el informe llevará al celeste tribunal de maldades hablará de cuidado mundaná oh de santa adoración con Jesús en comunión oh de santa adoración con Jesús en comunión oh perdón no señor el mal uso de tu dor los preceptos de tu ley bravan nuestro corazón es tu sábado señor 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 santo de tu amor es tu sábado señor señor santo de tu amor bendito y alabado sea tu nombre oh Dios que nos que nos has tenido por dignos de conocer tu palabra tu verdad de conocer que tú tienes un pueblo en esta tierra que te ama que te sirve y que te obedece de todo corazón confírmanos confírmanos en tu verdad confírmanos en tu palabra que es la verdad confírmanos en esa salvación que Cristo ofrece a todo aquel que le recibe confírmanos en tu santa ley que es tu verdad y en tu sábado que ha de ser la prueba final para todos aquellos que nos que nos mantengamos fieles hasta el mismo fin despídenos con tu bendición y permite señor que lo que estamos aprendiendo nos inspire para seguir adelante y defender la verdad cueste lo que cueste y señor que también lo que aprendemos nos ayude a poder compartir con los demás el privilegio tan grande de servirte obedecerte y guardar tu santa ley gracias por escuchar nuestra plegaria lo pedimos con una bendición para cada uno de tus hijos al iniciar esta nueva semana en el nombre precioso de nuestro bendito salvador el señor jesucristo amén señor amén este fue el evangelio eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo el evangelio eterno y 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